...agua de tu cuerpo, un sombro de olvido en tu mirada de añil, desandaba en secreto. Un sombro de olvido en tu mirada de añil, desandaba en secreto. El tiempo me vuelve hasta tu casa, a la rústica esquina de tus besos, llevaba en tus ojos la nostalgia de abril, dibujando el silencio. Llevaba en tus ojos la nostalgia de abril, dibujando el silencio. A la luz de la luna giraba su nocturno pelo, un grito descalzo anunciaba el adiós, bella flor del misterio. Un grito descalzo anunciaba el adiós, bella flor del misterio. Un grito descalzo anunciaba el adiós, bella flor del misterio. En los mares preñados de recuerdos, aroma de barrio exhalaba tu piel, por las calles de fuego. Aroma de barrio exhalaba tu piel, por las calles de fuego. El día asomaba por tu barrio, y en la tibia ventana de un sueño, cantaba de cierta mi guitarra en el gris desgarrado. Un grito descalzo del cielo, cantaba de cierta mi guitarra en el gris desgarrado. A la luz de la luna giraba su nocturno pelo, un grito descalzo anunciaba el adiós, bella flor del misterio. Un grito descalzo anunciaba el adiós, bella flor del misterio. Un grito descalzo anunciaba el adiós, bella flor del misterio. Gracias.